Buenos días, presidente, Marco Antonio Olvera, corresponsal de Radio Latino California en México. Presidente, a la fecha Romero de Champs sigue siendo líder sindical de Pemex, con un gremio de 110 mil trabajadores en activo. También sigue manejando 65 millones de pesos por viáticos, sueldos, fondos de ahorro, prerrogativas, transportación terrestre y aérea, según los artículos 185 y 251 del contrato colectivo de trabajo de ese sindicato. En ese sentido, presidente, la actual secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, pareciera entorpecer al nuevo sindicalismo de la 4T, pues no ha ejecutado la toma de nota del nuevo líder sindical de Pemex, llamado Mario Rubiciel Ros García, por cierto, su paísano, porque aunque no hay neopotismo, el padre de la secretaria, Arturo Alcalde Justiniano, curiosamente también es el abogado personal de Romero de Champs desde 1993. Su gobierno está en disposición para que lleguen nuevos líderes sindicales y de esta forma terminar con los viejos líderes charros que durante 40 años también empobrecieron al país junto con el proyecto del neoliberalismo. ¿Cómo va a trabajar su gobierno para terminar con esas? Pues hay que decirlo, presidente, son lacras que siguen viviendo del erario del país. Bueno, miren, a reserva de comprobarlo, porque yo no tengo así toda la información, no soy todólogo o sabelotodo, pero creo que no es abogado Arturo Alcalde de Romero de Champs. No me vaya a pasar lo que dije ayer, de que no había contrato de, no, denuncia de Fertimex, Fertinal, y sí había, sí había, lo que no hay es una denuncia en contra de Salinas pero sí había, sí existe la denuncia. Pero a reserva de ver este asunto, no creo que sea el abogado. Bueno, lo que sí les puedo decir es que ya no se permiten privilegios, para nadie se acabó la impunidad. Existen contratos que se tienen que respetar, todo lo que por ley le corresponde a los trabajadores, eso se tiene que respetar. Los contratos son sagrados, más cuando se trata de los contratos con trabajadores. Lo que no va a haber son acuerdos, vamos a decir, extralegales o debajo de la mesa, no se va a entregar dinero a líderes sindicales. Entonces, actualmente se está haciendo la revisión del contrato colectivo de Pemex con el sindicato y la indicación que he dado al director de Pemex es que se ajuste a lo legal, ningún privilegio para dirigentes y actuar con austeridad y justicia. Por ejemplo, y esto aplica para todos, el número de comisionados, no puede ser que haya mil, dos mil comisionados. Lo de viáticos, lo que tú mencionas, para dirigentes, no puede haber tanto dinero en eso. Entonces, ya el director de Pemex sabe y no va a ser igual que antes, eso es lo que puedo decirle. ¿Y con la toma de nota de varios líderes que han sido ya obviamente elegidos? ¿Y por qué impedirse la toma de nota? No lo ha hecho la secretaria y no solamente con ese líder, hay otros más. En todos los casos lo tiene que hacer. Yo ahora sí que tomo nota y le voy a pedir que me informe, porque hay el derecho, no es un asunto ilegal, hay libertad de asociación y libertad sindical. La siguiente. La siguiente.